El Ejemplo del Sábado Me llamo Eteliani y tengo 29 años. Y conocí a Jesús en 1996 a través de una serie de evangelismo público. Y me bauticé tres años después en la ciudad de Cascabel. Bueno, yo hice un pacto con Dios de que cada oportunidad que apareciera, yo hablaría de Jesús a las personas. Entonces participé del Seminario de Enriquecimiento Espiritual. Y al preguntar a Dios cuáles serían las cinco personas por quienes yo debería orar, vinieron a mi mente mis amigas de la universidad. Y empecé a orar por ellas. Y empecé a entregar folletos. Y en esos folletos había una colilla para que las personas pusieran su nombre, dirección, pidiendo estudio bíblico, oración, una visita. Y un día, una de esas amigas me devolvió la colilla con los datos de su dirección, pidiendo estudios bíblicos, y una oración. Yo me puse muy contenta, me sorprendí bastante porque... Yo ya había entregado tantos y nadie me había devuelto ninguno. Y yo inmediatamente conversé con ella y empezamos a estudiar la Biblia allí mismo en la universidad, en los intervalos de las clases. Otras personas vieron y comenzaron a participar algunas veces con nosotros. Pero los intervalos eran muy cortos, pasaban muy rápido. Entonces, aquellas que vivían en nuestra misma ciudad, mi esposo y yo les dábamos estudios los domingos. Y yo solamente estudiaba en la universidad con aquellas que no vivían en nuestra ciudad. En el último año, ellas comenzaron a decidirse por el bautismo. Una de mis amigas, Da Ilse, tomó la decisión de ser bautizada y selló su compromiso con Cristo en el bautismo de primavera en 2010. Y en ese mismo año 2010, fue el año en que terminé mi carrera. Y cuando se publicó la fecha de la graduación, justamente era en un día viernes. Y una vez más pude dar testimonio de mi Creador y del día que es reservado solo para adorarlo a Él y no a la criatura. En el día de la graduación, nuestro director llamó a todos los alumnos premiados, que eran los que habían alcanzado el mayor promedio en los cuatro años de estudio. Y él pronunció mi nombre. Y cuando lo hizo, la coordinadora lo miró y le explicó que yo no estaba presente por motivos religiosos. Entonces, él mencionó esto en público, que el alumno no estaba presente por motivos religiosos. El sábado para mí es el vínculo que une a Dios con los seres humanos. Es el día que Dios creó para tener un encuentro especial con sus hijos. Y en ese día, solo Él debe ser adorado. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.